Hola a todos. Me llamo Ana Laura. Al nacer tuve una anoxia perinatal grave que me causó parálisis cerebral. Entré con tres años en el colegio y hoy día sigo estudiando. Me dijeron de pequeña, ¿dónde vas? Que tú no puedes. Pues aquí estoy, defendiendo a todos los petis de Andalucía. Nosotros somos Petit, personal técnico de integración social. Trabajamos en centros educativos de toda Andalucía y atendemos a los niños con necesidades educativas especiales. Nuestra labor con ellos es apoyo, acompañamiento, asistencia en el aseo, en la alimentación, apoyo curricular. Todo lo que tenga que ver con que los niños tengan una integración dentro de su día a día en el colegio o en el instituto. Hola, me llamo Ana Herrera. Soy la mamá de Ana Laura, que tiene parálisis cerebral. Estudia en un instituto de mi localidad, de mi pueblo y bueno, tiene muchas necesidades porque no habla, no anda, no manipula nada de sus manos. Tiene movimientos involuntarios, no puede comer sola, no puede ir al servicio sola, no se puede desplazar a ninguna clase. Y la verdad que requiere de un apetis. Es muy importante en su día a día, ya que si no lo tienes, evidentemente se quedaría en casa o estaría mal atendida en el centro. Somos sus manos, sus ojos, sus pies y como dice la familia, su bastón. Somos su apoyo, porque llega un momento en que pasamos tantas horas con ellos que siempre nos llaman porque no entienden lo que dicen o atiéndelo porque es contigo con quien se calma. Servimos de apoyo asistencial, de integración durante los recreos para que se puedan relacionar con los demás. Le damos las nociones mínimas y básicas de socialización y en fin, somos su sombra. Siempre estuve acompañada de Petis, personal técnico de integración social, que nos ayuda en nuestro día a día, en la alimentación, baño, desplazamiento y sobre todo son nuestros amigos que se convierten en familia. Mi Petis Cristina Rivero es hoy mi mejor amiga. Quien va adelante es el comité de huelga, para hablar en nombre de todas vosotras. Estamos en apoyo a las compañeras y compañeros Petis que llevan desde el día 14 de noviembre en huelga indefinida y además protagonizando primero un encierro hasta que nos expulsaron y ahora una acampada que va a culminar con la manifestación que nos va a llevar al Parlamento de Andalucía, donde se van a debatir hoy los presupuestos del año 2024 y donde, entre otras cosas, tenemos que influir para que el futuro de este colectivo de 1.800 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres además, vea un poco la luz. Se acabe la discriminación, se acabe la opresión que sufren y no se respete los derechos básicos de un colectivo tan importante en el sistema educativo andaluz. Como padre de un niño afectado, conozco de primera mano los problemas que tienen los compañeros y sé, como te digo, de primera mano que las condiciones laborales en las que trabajan son pésimas. Jornadas largas, no reconocía, bajo sueldo. La precariedad que padecemos las petis en Andalucía es desde contratos de 5 horas semanales, 10 horas semanales, 15 horas semanales, compartir centros educativos que tenemos que estar corriendo de un centro a otro, con lo que eso conlleva la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Llega una empresa, nos cambian las condiciones laborales, nos cambia de contrato, nos baja la categoría, no nos paga trienios y esto es una tras otra, tras otra. Entonces nos vemos desamparados sin poder acudir a ningún lado porque aunque pongamos denuncias, aunque pongamos denuncias de inspección de trabajo, la justicia es muy lenta, la inspección de trabajo es muy lenta y después tenemos sentencias que nos apoyan y después tampoco pasa absolutamente nada. Entonces nos vemos en una situación de desamparo totalmente. La paz no miente, la justa no consiente. La paz no miente, la justa no consiente. El problema está en que esto hace alrededor de 20 años se estenalizó y desde entonces vamos rodando de empresa en empresa, subcontratada y cada empresa cuando llega pone sus normas y no recorta sueldos, no deja de pagar tiempo, no nos paga tres años, yo tengo tres y todavía no he visto ninguno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando oyes cosas como las que contestó ayer Moreno Bonilla, que es un problema que tenemos un colectivo con su empresa, a mí me gustaría contestarle qué empresa, esta que hay este año, la del año que viene, la del año pasado, la de hace 20 años o la de dentro de 20 años, porque realmente es la APAE la que nos coge en bloque y le dice a la empresa de turno que llega, toma, contrata a esta gente, porque todas las empresas que vienen no tienen personal para nosotros, es más, es la APAE la que le proporciona el dinero a las empresas y con ese dinero nos pagan, como no pertenecemos a su plantilla, cuando deja la APAE de pagar o tarda un tiempo, no cobramos, porque no pertenecemos a su plantilla. Entonces cuando dice que esto es un problema que creó el PSOE en su tiempo, bueno yo le contestaría también que después de dos legislaturas todavía no tiene el poder suficiente para solucionarlo. Estos profesionales esenciales para la inclusión y desarrollo educativo están en una situación laboral inaceptable. Sin los PETIS en los centros educativos no hay inclusión. Luchemos juntos por ellos, por nuestros PETIS, por unos derechos laborales dignos y una educación inclusiva de calidad. Desde la CGT venimos a apoyar al sector de trabajadoras y trabajadores de las PETIS. Son trabajadoras fundamentalmente mujeres, un sector que atienda al alumnado con alguna discapacidad en los centros educativos. Este alumnado tiene los mismos derechos que el resto del alumnado y lógicamente si tienen alguna discapacidad necesitan un apoyo permanente en los centros. Si queremos integrar en la educación pública a este tipo de alumnado tiene que pasar porque estas trabajadoras tienen que estar también ahí en los centros educativos y estas trabajadoras deben de tener unas condiciones laborales dignas. No tienen prácticamente derechos, es decir, no se les reconocen derechos como a las vacaciones, a pagar extras, por supuesto que no. Es decir, se dan un dinero al mes, que es que con eso no se llega ni para cubrir los gastos de transporte que estas personas tienen que ir además de un centro a otro, en muchos casos incluso de una población a otra. Ante todo pedimos que ellos, los PETIS, tengan todos sus derechos. Eso es lo más importante porque no pueden estar en esta situación tan lamentable. Y fuera parte de que pongan más recursos, más PETIS, con todas las garantías, que se tienen que espabilar un poco, que son muchos niños los que vienen, los que vendrán. Necesitamos que los PETIS tengan todos sus derechos. Políticamente queda muy bien la clase política, el que nos venda unas leyes y unas medidas de adaptación de los centros públicos a este alumnado con necesidades educativas especiales. Eso vende muy bien, electoralmente es una buena baza, pero luego no se dota de medidas. Entonces, no podemos ir contra eso. Hay que poner las medidas primero, asegurarse que las medidas están cubiertas para poder afrontar este servicio que hay que dar y que, por supuesto, tiene que ser público y de calidad. Una vez más, siempre se cumple que son los colectivos más vulnerables los que se perjudican con cualquier medida de este tipo. En este caso, el alumnado con necesidades educativas especiales y las familias, por ende. Y, por otro lado, el sector del personal técnico de integración social, que suele ser mujeres con contratos muy precarios, que al final no pueden afrontar una calidad de vida acorde a la carestía de la vida. Este es un servicio que se da en toda Andalucía, porque, lógicamente, en toda Andalucía hay críos con necesidades especiales. Y en cada provincia hay una problemática diferente. Son muchas las empresas que dan el servicio, por cierto, ofreciendo peores condiciones para el trabajador y, por lo tanto, es un problema común a toda la comunidad andaluz. Realmente este servicio funciona gracias a nosotras. Gracias a nosotras porque, a pesar de la tristeza, a pesar del cansancio, a pesar de la precariedad, nosotros nos vamos a las 9 de la mañana a nuestro colegio y estamos, hasta las 2, dando el máximo porque lo más importante es nuestros alumnos, nuestros niños, nuestras niñas. Y te puedo decir miles de nombres que, a pesar de la huelga, los tenemos aquí clavaditos porque los estamos dejando solos. Y sus familias, porque al final nos convertimos en sus confidentes. Bueno, pues todo esto va evolucionando, nos va subiendo el salario mínimo interprofesional y vamos cobrando un poquito más. A través de juicios y más juicios y más juicios hemos conseguido que estemos ya por fin contratados todo el año, que nos paguen vacaciones, pero se inventan los periodos de inactividad, que a esos no cobramos. Seguimos dados de altas con las empresas, cotizando ellas por nosotros, pero no nos los pagan. Luego hay otras empresas al mismo tiempo, en otras provincias, que directamente cambian el contrato de forma unilateral y de indefinido, con lo que nos costó conseguir. Lo han pasado a fijos discontinuos y han decidido pagar por horas. Lo que no ha costado tantísimos años ir superando, hemos ido retrocediendo en estos dos últimos años sin parpadear. Hemos tenido que dar un palmetazo en la mano porque esto ya era insostenible. Así que hemos tenido que hacer una acampada, después de un montón de días de lucha, pues concluir con una acampada y una manifestación para que se nos vea, darnos visibilidad y para que por lo menos se sienten a negociar con nosotros. Cuando termina la ESO, no le ponen los apoyos, como diciendo, ya termina la etapa educativa, no tienen derecho a ir al colegio, entonces no tienen tampoco derecho a los recursos. Te lo tienes que currar tú como padre, para que si mi hija, por ejemplo, quiere estudiar bachiller, o quiere estudiar un grado, o quiere venir a la universidad, pues ya no se lo cubren. Entonces hay que seguir luchando para que sea reconocido que nosotros no tengamos que tener esta batalla diariamente y año tras año, que de una vez no haya una barrera, que todos los niños tienen el mismo derecho, estudien hasta el final. Hoy doy todo mi apoyo a todos los petis de Andalucía. Pido a la consejera de Educación, a la Delegación de Educación y a la Junta de Andalucía que se acerquen a algún centro educativo para que vean nuestra realidad. Sin los petis no podemos asistir a clase. Espero que no se olviden de que sin los petis en nuestros centros educativos, nuestras vidas serían más difíciles. Gracias.